Bien, vamos entonces con un día precioso en South Beach. Casi un regalo del cielo, loco. Una cosa increíble. Vamos con mi ranking de brujas en la política peruana, ¿ok? Vamos, preparado una listita sucinta. Vamos a ver qué sorpresita nos trae, ¿ok? Vamos con la número 10, mi ranking de brujas de la política peruana. Las 10 brujas más conspicuas, ¿ok? Vamos con la primera. Betsy Chávez de Perú Libre. Betsy Chávez de Perú Libre, bruja número 10, ¿ok? No presenta mucho peligro, ¿ok? No presenta mucho potencial daño para la política peruana, sin embargo, arrastra de alguna manera todo lo que vendría a ser el ideario de Serrón, ¿ok? Ascribe a esta tendencia, la que yo jamás en mi vida he leído, ni la voy a leer, no me interesa nada de esas cosas. Lo más cercano que he leído es Hegel, Nietzsche, pero que se acercan, no tiene nada que ver con Karl Marx o con la ejecución de Lenin a propósito de estos relatos, ¿ok? Esta señora, Betsy Chávez, no presenta el peligro que podría presentar, sin embargo, sabe manifestar los conceptos del Partido Perú Libre y eventualmente se puede constituir en una amenaza para lo que vendría a ser la libertad, ¿ok? La democracia Bruja número 10, vamos con la bruja número 9 Verónica Mendoza, desaparecida Desaparecida completamente, ¿ok? Verónica, el camión de basura otra vez, carajo Parece que se siguió de largo, qué bueno Verónica Mendoza, Verónica Mendoza Una señora guapa, guapa Este... me parece que es del Cusco Este... no logra ubicarse ni siquiera entre los cinco primeros pero tiene, este... cierta presencia en la política peruana porque representa una... una... yo no entiendo mucho de estas cosas, no me gusta nada de eso, ¿ok? Pero... representa una suerte de izquierda moderada ¿Qué hago hablando de estas cosas, Dios mío? Yo no creo en nada de eso, pero bueno Este... que vendría a ser un poco el concepto español el concepto, este... no canadiense pero sí el concepto sueco, finlandés, este... noruego, belga, francés Este... donde hay una propuesta, este... de apoyar directamente al tema de la educación y la salud, ¿ok? Son dos temas muy importantes Que más o menos son el enclave de lo que vendría a ser una izquierda moderada Siempre van a adscribir a este tipo de tendencias, ¿ok? Verónica Mendoza hace... firma un acuerdo, este... Público con el Partido Perú Libre que va a lamentar profundamente, ¿ok? Va a lamentar profundamente porque el verdadero derrotero del Partido Perú Libre es el comunismo Este... cuando uno es bruto Escuchen lo que voy a decir Cuando uno es bruto Y tu punto de apoyatura es bruto o es la brutez Cuando tienes, este... impedimentos en el pensamiento ¿Ok? Cuando tu propuesta nace de un reclamo Me reclamo no es otra cosa que... El derivado del rencor, del odio, ¿ok? Del desasosiego, ¿ok? ¿Qué parte de la inestabilidad? Del descontento De no estar de acuerdo, ¿ok? Cuando tu partes del no estoy de acuerdo Y entonces lo quiero cambiar todo Pero no tienes los recursos Y no entiendes lo que está pasando en realidad Solamente que no estás de acuerdo Y que lo quieres cambiar todo Y para cambiarlo todo Hay que cambiar la Constitución Entonces Claramente no vas a tener la capacidad ejecutiva, ¿ok? Verónica Mendoza es una... Es una señora que entiende Ha vivido en el exterior Anduve leyendo un poquito de su bibliografía Y me parece que ha estudiado en Francia Si no me equivoco, corríjame si estoy equivocado De modo que conoce Europa Tiene que entender Cuáles son las estructuras Y cómo se mueven países Fuera de la región Donde está ubicado el Perú, ¿ok? Es un acuerdo que va a lamentar mucho Va a lamentar mucho Haber firmado este acuerdo Con Perú Libre Una vez que perdiste las elecciones Pienso que tienes que hacerte a un lado Y si eventualmente Coincidieras Con las políticas Y las tendencias Y las decisiones que se tomen Del famante gobierno Entonces Si se te pide Que colabores Lo podrías pensar O la podrías pensar Pero firmar un acuerdo Que Se estira para la posteridad Es una estupidez En términos políticos En términos de negociación En términos comerciales Es una reliquidez, ¿ok? Es un acuerdo que va a lamentar Bruja número 9 Verónica Mendoza Bruja número Número 8 Anaí Durán También arrastra El ideario El ideario Este Marxista Leninista Comunista Este De Perú Libre Ascribe Es peligrosa Porque Eventualmente El ser humano El ser humano Tiene la capacidad Por la misma razón De ser ser humano De evolucionar En su capacidad operativa De lo que es el poder ¿Ok? El ser humano No llega al poder De manera inmediata Tenemos el poder De poder levantarnos De la cama De poder tomarnos Una ducha De poder prepararnos Una merienda Tenemos el poder De peinarnos Tenemos Tenemos muchas capacidades Pero cuando se te asigna Un poder especial En el cual tú puedes Manejar el destino De terceras personas ¿Ok? El poder se empieza A pervertir ¿Ok? Entonces a mí Lo que me preocupa De esta señora Bastante bien articulada Por cierto Es que eventualmente Si llega al poder Todas estas Propuestas Bien intencionadas No buenas propuestas Sino propuestas Bien intencionadas Terminen derivando En el abuso ¿Ok? Y no digo más El abuso Esa es la bruja Número 8 Vamos con la bruja Número 7 Una Parecida señorita Pero es una señora Es madre de familia Lucía Albites Que me parece Corríjame si estoy equivocado Que pertenece al partido De Verónica Mendoza Este Lleva lentes Este es un poquito Más elocuente ¿Ok? Esta 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 señora Es este Tiene una Tiene una Personalidad Un tanto más Empechugada ¿Ok? Esta Esta chica Va al frente ¿Ok? Esta chica No pierde el tiempo Eventualmente Tendría capacidad De ejecutiva Este Y no me sorprendería Que Si llegara El señor Pedro Castillo A la A la casa De Pizarro Esta señorita Eventualmente Tendría cierta Participación ¿Ok? Por lo que Les acabo Casualmente De mencionar Yo le veo Esa Esa Elocuencia Ejecutiva Que eventualmente Podría favorecer A este señor En detrimento Del Perú Por supuesto ¿No? Siempre en desmedro Del Perú Entonces Esta sería La bruja Número 7 Vamos con La bruja Número 6 Número 6 Carmen Carmen Mac Ivoin Carmen Mac Ivoin ¿Ok? Es un apellido Escocés Corríjame Si estoy equivocado De repente Es inglés O galés Pero me parece Que es escocés ¿Ok? Anyway Esta señora Pertenecía A un tribunal Del jurado Nacional de elecciones Ha renunciado En un momento Crítico Este Ha renunciado Por una nadería Por una poquedad Por una circunstancia Que en realidad Nadie lo puede entender Este No se puede Servir al país Este O aceptar El servicio A un país A una república A una nación Y renunciar Faltando 6 o 7 U 8 días O 10 días Para El final De unas elecciones Generales Este Es una Es una Sorte de Falta de Respeto Falta de Consideración Falta de Agradecimiento Aparte Esta señora Es una Intelectual ¿Ok? Es una Intelectual Este Y no Justifica su Renuncia Ni las de Sus dos Compañeros ¿Ok? Este De modo Que Se gana Un Un Valioso Puesto Número 6 Como bruja Número 6 ¿No? Bruja Número 6 Vamos con la bruja Número 5 Patricia Juárez Lo que me sorprende De la bruja Número 5 Patricia Juárez Es que Habla bastante bien El castellano Para mí eso es muy importante Lo habla bastante bien Lo sabe articular De manera Modular Lo cual es interesante ¿Ok? Este Sabe abrir los espacios Este En su frasiología Suelta tres o cuatro Palabras Y las sabe Llevar A puerto ¿Ok? Lo cual es interesante ¿Ok? Este Sabe De alguna manera Agolpar Sus 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 Oportuna Ahora bien ¿Qué es lo que sucede? Esta mujer representa Un partido abusivo Que lo único que quiere Es llegar en tres o cuatro días A la casa de Pizarro ¿Ok? Para generar una situación espantosa En el país De abuso ¿Ok? Estos no van a ser 60 meses De tranquilidad O de vida democrática Van a ser 60 meses De abuso ¿Ok? Si es que llegara La señora Este Fujimori Van a ser 60 meses De abuso Este Donde en realidad En aras De sacar adelante Sus proyectos Este O sus propuestas Van a tratar De pasar por encima De todo el mundo Sea como sea ¿Ok? No va a importar Este Quien se ponga enfrente Van a pasar por encima De todo el mundo ¿Ok? Esto va a ser Este Eh Una suerte De 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 apanado Apanado Es un concepto Que conozco Desde la Ñez Apanado El apanado No sé si existe todavía En el Perú El apanado Este ¿Dónde van a tratar De De Liquidar A sus rivales Y los van a ir liquidando Poco a poco Este Eh La intensidad De un primer momento No va a ser tan fuerte Porque se van a cuidar De los acuerdos Que han firmado Estúpidos acuerdos Que no significan Absolutamente nada Además de vergonzosos Este Son una perurullada Que no No tiene ningún tipo De 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 valor Este Yo pienso que La sociedad civil Habría tenido que Que Denunciar este tipo De acuerdos Porque en realidad Este No llevan A ningún puerto ¿Ok? Esta señora Es peligrosa Porque es muy hábil Es peligrosa Porque es muy hábil Este Es peligrosa Porque Se puede encumbrar Como una que va Más arriba ¿Ok? Y terminar siendo Una líder De una propuesta Que en realidad Le ha hecho mucho daño Al país Y le va a seguir haciendo Mucho más daño Al país ¿Ok? Su nombre es Patricia Juárez ¿Ok? Es la bruja número Es la bruja número 5 La bruja número 4 No es otra Que la candidata A vicepresidenta De Pedro Castillo La señora Dina Boluarte ¿Ok? Yo lo que veo En la señora Boluarte Es que No tiene un entendimiento De lo que es La ubicación De un país En el contexto internacional ¿Ok? Yo la veo Demasiado Ensimismada En una ideología Que finalmente Va a terminar Llevando al país Al hecatombe ¿Ok? Al hecatombe Este Y Va a ser el comienzo De una gran pesadilla De la que Los peruanos No van a poder salir ¿Ok? Esta mujer Este Para ser vicepresidenta Tiene que tener Cierto grado De ambición No creo que sea Una persona Despojada De toda ambición Lo dudo sinceramente Este Es peligrosa Porque Por más que tenga Grados académicos En realidad Su entendimiento Del mundo Es precario ¿Ok? Es muy precario Este Esta mujer No entiende De lo que es Este La capacidad Ejecutiva De sacar adelante Un país Un proyecto Una compañía Una empresa Este Yo no le veo Ese tipo De De talento De habilidad ¿Ok? No la veo Por ahí Más bien Si la veo La veo En un tema Que tiene que ver Con una Una Este Una plataforma Académica ¿Ok? Que va a tratar De sacar adelante En términos De una ideología Que le va a hacer Muchos daños Al país Una ideología Una ideología Fue la que Llevó a Alan García A la presidencia El año 84 Para asumir El año 85 La ideología Del antiimperialismo Y el habla Que derivó En el Segundo peor gobierno De la historia Republicana Queda claro Que el peor gobierno Fue el de El de El de Prado En la guerra En la guerra Con Chile ¿No? Años 79 Hasta el 83 Donde huiría Este señor Una vergüenza Pero el segundo Peor gobierno Fue este Primer gobierno De Alan García Donde una Una ideología El antiimperialismo Y el hambre Una ideología Que tenía Para aquel entonces 65, 70 años Lo llevó a la presidencia Desconociendo Todo lo que acontecía En el contexto Internacional Cuando Chile Ya tenía Y ya había encumbrado A los Chicago Boys Hacía 7, 8, 9, 10 años Una barbaridad Una barbaridad Lo que este señor Hizo Un buen día Se dedicó A exportar Piedras Aquí a Mayak Piedras Piedras Con el tema Del dólar Munk Una locura Una locura Una locura Entonces Esta mujer Es muy peligrosa Es muy peligrosa Muy peligrosa Por su desconocimiento Del contexto Internacional No se puede presentar Un sujeto A la vicepresidencia De la república Desconociendo Lo que pasa En el mundo Hay que tener Hay que tener Un entendimiento Por el amor De Dios De lo que son Las relaciones Internacionales Esta mujer Está perdida Vamos con Esta es la cuarta La cuarta bruja Vamos con La tercera bruja La tercera bruja Para mi Es la más interesante De las 10 brujas Su nombre Es Indira Wilka Indira Wilka ¿Cuál es el problema De esta señorita? Esta señorita Es brillante ¿Ok? Se los dice Una persona de venta Se los dice Un psicólogo Esta señorita Es brillante Tiene una capacidad Este Locuaz ¿Ok? Que la distingue Por encima Del resto ¿Ok? Además Su personalidad ¿Ok? Es beligerante ¿Ok? Esta señorita Es O señorita O señora Corríjame Si estoy equivocado Es Es un sujeto Que está En capacidad De lidiar Con el que Se le ponga Enfrente ¿Cuál es el problema? El problema Es que no tiene Capacidad ejecutiva O no tiene La experiencia Ejecutiva Que se necesita Para ser líder Además Representa Tiene la capacidad De la capacidad De locuaz De locuaz Y tiene ¿Ok? Esa permeabilidad Beligerante Que le permite ¿Ok? Socavar A cualquier adversario Sin miramientos Sin miramientos Sin miramientos Sin miramientos Sin miramientos Esta señorita Está en capacidad De liquidar A cualquier adversario Sin miramientos Sin siquiera Pestañear Por eso Es peligrosa Es muy peligrosa Esta señorita Es muy peligrosa Yo sé por qué se los digo Acuérdense de mí Acuérdense De estas palabras Si este señor Castillo llegara Esta señorita Es muy peligrosa Muy peligrosa Tercera bruja Indira Wilka Vamos con la segunda bruja Marta Chávez La conocen todos ustedes Es líder Líder del fujimorismo Es líder 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 Esta señora Esta señora Se viene Se viene Chupando la mamadera Hace Treinta años Del erario público Vive del erario público Ok Y No tiene Ningún tipo De remordimientos En destrozar A cualquiera Que se le cruce En frente No tiene Principios No tiene ética No tiene moral No tiene absolutamente No le importa un huevo Todo Ok Ustedes la conocen Esta es Este Incanescente Defensora De Alberto Fujimori Y De su hija Por supuesto Keiko No hay mucho que hablar De Marta Chávez Ya sabemos por qué es la segunda bruja Porque tiene muchos años Viviendo A costa De todos ustedes Ok Del erario público Del fisco Todo lo que ha logrado Es a costa de El erario público El fisco La primera bruja La primera bruja No es otra que Keiko Fujimori ¿Por qué? ¿Por qué es la primera bruja? Porque es la ganadora Del ranking De brujas De Miguel ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que busca Porque todo lo que busca De manera Obsecuente La obsecuencia Pasa por Desconocer No solamente La realidad Sino Las realidades Que se van presentando En un determinado Escenario ¿Ok? Existe una realidad Que es la realidad Factual Pero después Existen Realidades Que son Los reclamos De terceras Personas Dentro de la realidad Factual Que es la que está Sustentada Por el documento Siempre aparecen Realidades Que son las propuestas De terceras personas En el caso De esta mujer Su secuencia Pasa Por desconocer A todos Los que tiene Enfrente En aras De llegar A la casa De Pizarro Esta mujer Le ha hecho Mucho daño Al país Pero no solamente Le ha hecho Se lo está haciendo Y se lo va a seguir Haciendo Esta mujer Va a liquidar La política En el Perú Y va a liquidar A todos sus adversarios Y llegar al poder Toda la gente Que en este momento Se está aunando Lo cual es una vergüenza A su propuesta De llegar A la casa De Pizarro Finalmente Va a ser Liquidada Porque lo único Que quiere Hacer esta mujer Es llegar A la casa De Pizarro No importando Como Y después El destino Del Perú Que mierda Ya veremos Lo que hacemos Es por eso Que viene haciendo Todas estas Promesas Que son No son otra cosa Que una irresponsabilidad Hacer ese tipo De promesas Es sumamente Irresponsable Ok Cuando se sabe Que el Perú Está saliendo De una pandemia Que ha afectado A toda la región Y en realidad A todo el globo Terráqueo Ok Ahora bien El problema De Keiko Fujimori No solamente Es Que no va a contar Con los recursos Para ejecutar Todas las promesas Que dice Que va a ejecutar Sino que Le van a faltar Le van a faltar Los brazos Que se necesitan Ok Para Cumplimentar Todos estos objetivos No es tan fácil No es tan fácil Finiquitar Las obras Que ella piensa Realizar Ok Cuando en realidad Tú no cuentas Ni con los elementos Ni con los recursos Ok Ni con la estructura Armada Para poder Realizarlos Ahora bien Algo que a mí Me sorprende Sobremanera Es que en ningún momento Esta señora Haya hablado De defensa nacional Es lo más importante Lo más importante Si quieres tener Una capacidad De liderazgo O si quieres liderar Un país Es defensa nacional Si tú No partes Por defensa nacional No tienes Absolutamente Nada Por eso Y por esa razón Keiko Fujimori Es la bruja Número uno Y este ha sido Mi ranking De las 10 brujas De la política peruana Yo soy Miguel Desde Southpink, Florida Ya regreso con otro video Adiós Chau, chau